Bien, y el artículo 40 establece otra situación que podríamos llamar así de sanción virtual que es el tema de actuar como agente de retención en 39 y 40 que dice el artículo 39 que la percepción del impuesto se realizará mediante la retención en la fuente de acuerdo a lo que disponga la FIF y en 40, cuando el contribuyente no dé cumplimiento a la obligación de retener la DPI podrá impugnar el gasto efectuado o sea que hay dos situaciones una es que le permite que el impuesto se ingrese a través de un régimen de retención ¿en qué consiste un régimen de retención? es que la operación comienza cuando un señor le vende A a un señor B el señor B cuando le va a pagar en vez de pagarle lo que acordó con el señor A destina una parte del pago a ingresarlo a la FIF reteniéndole del pago que le tiene que hacer entonces primero A le vende a B le vende o le presta un servicio a B que implica esto que una potencial renta se supone que lo va a hacer con utilidad potencial porque no sabemos si va a ganar o no este es el momento 1 y el momento 2 B le hace un pago de dinero A este pago de dinero A por el servicio que le prestó B la mercadería que le entregó el bien que le vendió o el servicio que le prestó esto se va a derivar a que una parte se va a retener para la FIF es decir para pagar el impuesto del señor A entonces si acá yo le tenía que pagar 1210 con el IVA yo en vez de pagarle 1210 le voy a pagar 1100 y 110 se lo voy a llevar para la FIF entonces no le doy toda la plata que le debía a través del mecanismo de retención en la fuente si el señor B se olvida de hacer esta tarea y le da los 1210 A si yo no actúo como agente de retención el fisco tiene el derecho de impugnar este gasto porque el señor B es un gasto para el señor A es un ingreso B que pagó por esa mercadería y lo puso en la cuenta compras o que tuvo un gasto y lo habrá descontado como gasto necesario no lo podrá descontar si no actúa como agente de retención y hay un fallo paradigmático y terrible que se llama San Juan que hace San Juan que está de madre plata que no le dejó computar ninguna de las compras en el costo porque él no actuó como agente de retención en el fisco por lo tanto la ganancia bruta era igual a la ganancia neta porque si vos le tachas acá las compras sobre las ventas entonces eso trajo como consecuencia por haber omitido actuar como agente de retención situación que en la práctica se da muy frecuentemente que como hay que organizar todo un sistema para actuar como agente de retención las empresas esto no lo hacen se pagan los mil doscientos días al proveedor y chau tienen el comprobante de gasto todo prolifito pongámosle que el gasto sea en blanco o sea que no hay ninguna evasión pero resulta que por no haber ayudado a cobrar el impuesto al gobierno actuando como agente de retención y desviando los fondos que iban para el beneficiario hacia el fisco esto le trae como consecuencia que el fisco podrá podrá hacerlo o no es un derecho que el fisco tiene de impugnar ese ganas ¿está claro?